Haciel Wesley, el rey del antro Que tiene quien menos, que quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Hijo de puta 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 Y por eso me perdiste Y hoy quien está triste Tú ya no eres nada De lo que me abriste Y por eso me perdiste Y hoy quien está triste Tú ya no eres nada De lo que me abriste Dame dos de tu fila Y voy a pasarla bien Con un par de mías Con un árbol no se cree Y todo era en mi vida Como tú creías Que a mí ya volvías De lo que me abriste De lo que me abriste Y todo es un árbol no se cree Y todo es un árbol no se cree Y todo es un árbol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!